Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores. Gracias, Javier. Nos reímos y digo, bienvenida, doña Beatriz Ozores, porque claro, enseguida, en cuanto la hayan visto en la pantalla, toda esa gente que ha reclamado, oiga, ¿cuándo viene doña? Ya está, doña Beatriz Ozores. Claro, tengo que presentar a doña Beatriz Ozores para esta gente que se ha ido incorporando nuevamente. Claro, después de que hizo usted la serie donde prometió volver, porque se nos quedó, o si nos quedamos ahí incompleto, pues tengo que presentarle, porque se han incorporado mucha, mucha, mucha gente. Doña Beatriz Ozores es madre de familia, traductora, jurado de inglés y publicidad. Y, pero no está aquí por eso, no está aquí por eso, está porque ella es licenciada en ciencias religiosas. Y hicimos una serie sobre la vida de Jesús y nos habíamos quedado en la Anunciación. Prometió que volvería y esta es la promesa. Así es que, con la frase tópica, como decíamos ayer, que decía Fray Luis de León después de la prisión, ¿no? Como decíamos ayer, estábamos en la Anunciación. ¿Y qué pasó en la Anunciación? Bueno, pues en la Anunciación lo que pasó, Javier, fue que el ángel, Gabriel, se apareció a María y le dijo, alegrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y nos habíamos quedado ahí. El ángel le hace un anuncio, le dice que concebirá en su seno un hijo y que dará a luz, bueno, un hijo que le pondrá por nombre Jesús. Habíamos visto cómo Jesús significa Dios salva. Cuando habla Dios, cuando habla un ángel en nombre de Dios, cuando hablan los profetas, como lo que se habla es verdad, pues siempre en un anuncio, en una profecía, siempre hay una promesa, porque al ser verdad, lo que se dice siempre se va a cumplir. No es como con nosotros, que podemos decir una cosa y luego no cumplirla. Y la promesa es que será grande, será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y veíamos la respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y ahí nos quedamos. Que es un poco, bueno, este es un poco el esquema de lo que llamamos lectio divina. Como Dios nos habla y a través de su palabra vemos lo que Él quiere para nuestra vida y nosotros le respondemos. María, lo primero que hace cuando se va el ángel, que también le ha dicho, entre otras cosas, que su prima Isabel va a dar a luz. Isabel era ya una mujer mayor, era además estéril. María lo primero que hace es que se levanta y se va a la montaña, a prisa, para visitar a su prima Isabel. Su prima Isabel era, lo habíamos visto también ya, la mujer de Zacarías, que era un sacerdote descendiente de la tribu de Aarón. Me va a perdonar, lo hemos visto. Y los que no lo hayan visto, que entren en la página y lo pueden ver. O sea, que esa es la ventaja de que estén colgados los programas. Siga, siga. Exacto. Bueno, pues María va a visitar a su prima Isabel, va a su casa y cuando llega Isabel está ya embarazada de seis meses y el niño de Isabel, que será Juan, Juan el Bautista, empieza a saltar de gozo en el seno de Isabel. ¿Qué pasa? Que Isabel se da cuenta de que la que ha ido a visitarle no es únicamente una prima, sino que es la madre de Dios. Ella lo ve clarísimo, ve como el niño que lleva en su seno salta de alegría, santificado en ese momento y se da cuenta de que es la madre de Dios. Ahí sabemos que se dirige a ella y le dice cómo es posible que venga a mí la madre de nuestro Señor. Eso entre primos no se dice. Eso entre primos no se dice. Es más, normalmente se desprecia al primo este. ¿Cómo viene la madre de Dios? Claro. Y María, claro, hay que ponerse en el lugar de María. María acaba de tener la visita del ángel. Está todavía, bueno, está como asimilando todo lo que le acaba de pasar. Y en ese momento María lo que hace es proclamar lo que conocemos nosotros como el Magnificat. Y esto es a lo que a mí me gustaría dedicar este programa. Que es una oración que se inventa la Virgen. Es una oración que se inventa, entre comillas, la Virgen. ¿Cómo que entre comillas? Entre comillas es porque, bueno, hay personas que dicen que es imposible que una niña de 14 años, como era la Virgen más o menos en ese momento, tenía unos 14 años, sea capaz de proclamar esa oración. Y yo siempre digo que las personas que dicen esto es porque no se han leído el Antiguo Testamento. O sea, yo. Porque he dicho que es una oración que... Estamos haciendo amigos. Está bien. Ella llevaba el Antiguo Testamento, lo conocía de memoria, las Escrituras. Y en ese momento ella lo que sale por su boca es pues esas 12 tribus de Israel haciéndose carne en su seno. Vamos a leer primero, si te parece, el Magnificat para ver de qué estamos hablando. Sí, sí, demuéstreme usted mi ignorancia. El Magnificat que lo rezamos en la iglesia todas las tardes en la oración de vísperas. Bueno, los que rezan vísperas, dice así. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bien. Bueno, pues este auxilia a Israel su siervo. Vamos a ver un poco quién era Israel y qué ocurre con Israel, cómo Israel tiene los doce hijos, que esos doce hijos se hacen carne en el seno de María. Vamos a ver, Israel, Jacob, Jacob, Jacob. Israel es el nieto de Abraham. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el mismo que Israel. Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Bueno, pues ¿quién es este Jacob Israel? Jacob se había ido a Mesopotamia en busca de una esposa. Ellos ya habitaban en la tierra de Canaán, donde Dios había llevado a Abraham, y en la tierra de Canaán eran idólatas. Entonces, Jacob lo que hace es irse a buscar esposa a Mesopotamia, donde se había quedado parte de su familia. Y llega allí y se encuentra con Raquel. Se enamora locamente de Raquel, perdidamente de Raquel. Y la pide en matrimonio a su padre, Labán. Labán era un sinvergüenza. Y lo que hace es que le dice, efectivamente, que sí, que le dará a Raquel en matrimonio y le hace trabajar para él siete años. Cuando pasan esos siete años... ¿Siete años de...? Para pagar la dote. O sea, ¿le costó? Antes de salir con la chica, sí. No, pero es que lo que viene ahora es peor todavía. A ver, a ver. Pues a los siete años, lo que hace Labán es algo que además podía hacer, por eso lo hace, y es que Raquel era la pequeña y le da en matrimonio a los siete años a la mayor. Él tenía derecho a darle primero a la mayor. O sea, le tima, vamos. Pero bueno, pero vamos. Y Jacob, de quien estaba enamorado, era de Raquel. Pues le suelta al... Raquel era un bellezón. Le suelta al callo. Al callo. Eso es. Como podía hacer eso, claro, Jacob no pudo hacer nada. Y, por supuesto, se enfadó muchísimo y Labán le dijo que una vez pasados los desposorios, o sea, al cabo de una semana, le daría en matrimonio también a la pequeña, a Raquel, pero si trabajaba siete años más para él. O sea, catorce. Catorce. Se pasó trabajando para su suegro. Además, Jacob... Oiga, eso es amor, ¿eh? Eso es amor, eso es amor. A ver, si nos preguntara... En fin, que yo digo, mi marido trabajaría catorce. Prefiero no saber la respuesta. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Porque es una persona magnífica su marido, le conozco yo. Bueno, pues el caso es que al final se queda con las dos. Esto era algo que en aquella época era normal, vamos. Que se podían tener varias mujeres. Por eso Dios viene a sacarnos de todo eso, para llevarnos a lo que es vivir en plenitud en Dios. Bueno, pues el caso es que ya empiezan a tener hijos. La mayor, Lía, y Raquel más adelante. La Biblia lo que nos va contando es que a medida que van teniendo esos hijos, nos pone como una frase para cada hijo. Y esto es lo que yo he venido a contar hoy. Que en cada frase de la Biblia, que da para cada hijo, que ahora las vamos a ir leyendo, podemos ir saboreando el Magnificat. Que es lo que hizo la Virgen. Que es lo que hizo la Virgen. También está basado en otras oraciones del Antiguo Testamento. Ahora no voy a entrar. Pero a mí me interesa esta. Ver cómo cada uno habla lo que lleva dentro. A ver. Y si uno lo que lleva dentro son revistas de moda, lo que habla por su boca son revistas de moda. Si lo que lleva dentro, en fin. Pues la Virgen lo que lleva dentro eran las Escrituras y eso es lo que le sale. Y vamos a leerlo. Vamos a ver. Dice aquí la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 29 estamos. Dice Lía, Lía la mayor, el callo como dices tú, Lía concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Rubén. Rubén, entramos ya en los hijos de Jacob, Israel, que son las tribus de Israel. Porque se dijo, el Señor ha visto mi aflicción, por eso ahora me amará mi marido. Luego vamos a volver a leer el Magnificat otra vez para ver cómo, bueno, en fin. Lía da a luz otro hijo y dice, porque el Señor ha oído que era despreciada, me ha dado también a éste. Y le puso por nombre Simeón. Y volvió a concebir un tercero y dice, ahora esta vez mi marido vendrá a unirse a mí porque le he dado tres hijos. Y le puso por nombre Levi. Y un cuarto, concibió otra vez y dio a luz un hijo y exclamó, esta vez doy gracias al Señor, por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Todas estas frases las vamos a ir guardando como la Virgen en el corazón, meditándolas para ver luego cómo encajan en el Magnificat. Ahora vamos a Raquel. Claro, Raquel ve que Lía le está dando hijos a su marido, que ella no puede. ¿Y qué hace? Pues recurre a una costumbre muy típica de su tiempo, que era dar a la esclava, al marido, para poder tener hijos a través de la esclava. Yo creo que esto ya lo comentamos en algún programa, pero lo vamos a repetir ahora porque es interesante. Cogían a la esclava, la ponían en sus rodillas a la hora de dar a luz y cuando la esclava daba a luz al niño, se le daba a la señora y ese hijo era de la señora. Bueno, pues Raquel le da a su esclava, Vila, a su marido y de Vila tiene dos hijos. Dice, Dios me ha hecho justicia y ha escuchado mi voz dándome un hijo, por eso le puso el nombre de Dan. Y después tiene otro más y dice, he peleado con mi hermana peleas divinas y he vencido. Y le pone el nombre de Neftali. Por supuesto, Lía coge a su esclava, claro, no iba a ser menos, y hace lo mismo. Bueno, esto era una juerga que... El que diga que el Antiguo Testamento no es divertido, que venga aquí y lo diga, a ver si se atreve. Bueno, pues el caso es que Zilpa es la esclava de Lía y a través de Zilpa Israel tiene dos hijos. Uno que es Gad y dice la Biblia que Lía exclamó, ¡qué buena suerte! Y le puso por nombre Gad. Y el segundo es Aser y Lía dice, ¡qué feliz soy! Pues me felicitarán las mujeres. Y le pone por nombre Aser. Y esto ya me empieza a sonar, ¿eh? Esto va sonando, ¿verdad? Va dando pistas, ¿eh? Bueno, pues Lía, que ya le había dado cuatro hijos, más dos de su esclava, ahora vuelve a quedarse embarazada. Se lo pide al Señor. El Señor le escucha y da a luz otro hijo. Y dice, Dios me ha pagado por dar mi esclava a mi marido y le puso por nombre Isaacar. Y le da otro hijo más. Y dice, Dios me ha hecho un buen regalo, esta vez me ganaré a mi marido. Pues le he dado seis hijos y le pone por nombre Zabulón. Aquí, este es el nacimiento de las tribus de Israel, de un matrimonio polígamo. O sea, vemos cómo, es que es impresionante, cómo Dios se abaja, pero esto vamos a lo largo de toda la historia de la salvación para elevarnos a nosotros. Y cómo a Dios le sirve cualquier circunstancia y cualquier momento para tomarnos y para irnos elevando. Bueno, pues ya Dios se acuerda de Raquel, finalmente. La pobre Raquel. Van once. Sí. No, van diez, van diez. Van diez. Y ahora viene el once. Aún así, con todo esto que ha pasado y con todos estos hijos, Israel, de quien estaba locamente enamorado, era de Raquel. Bueno, pues Dios acordó de Raquel, nos dice la Biblia. Dios la escuchó y la hizo fecunda. Ella concibió y dio a luz un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y ya vendrá el último hijo, el número doce, Benjamín, que ya nace cuando vuelven a la tierra de Canán, que significa hijo de la derecha, es decir, hijo de la buena suerte. Bueno, pues cuando uno lee todo esto, cuando medita todo esto en su corazón, es impresionante porque esto es lo que le sale a la Virgen de dentro cuando visita a su prima Santa Isabel. Ella ve que efectivamente, esto nos pasa siempre a las mujeres, que se nos pueda parecer un ángel, se nos pueda parecer la mismísima Virgen, se nos pueda parecer quien sea, que siempre necesitamos como confirmarlo. Siempre pensamos, no es posible que a mí me ocurran estas cosas. Pues a la Virgen, que era más humilde que nadie, cuando ve que efectivamente que no es una cosa suya, que su prima Isabel, que la ve como, o sea, ve que es la madre de su Señor, que el niño salta en su seno de gozo, pues de ella sale lo que lleva adentro y ve que estas doce tribus de Israel se hacen carne en su seno. Es impresionante porque Jesús es el nuevo Israel, se encarna en el seno de María. Y ahora voy a volver a leer, si te parece. Sí. ¿O lo quieres leer tú? Bueno, venga. Venga. Yo leo y... Léelo tú y ya verás. Y tú vas diciendo entonces cómo conectamos o cómo... No, léelo porque ya después de haber leído todos estos nombres y quedando además grabados, pues a la persona que le interese puede volver para atrás o puede cogerse el Génesis, el capítulo 29-30 y aquí viene todo. Yo voy leyendo despacito y si se me dice, pare usted, yo paro. Muy bien. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Qué decían ahí? Este era de a ser. ¿A ser qué decían? A ser, qué feliz soy, pues me felicitarán las mujeres. Desde ahora me felicitarán cómo se engrandece, ¿verdad?, de las mujeres a todas las generaciones. Y qué bonito es porque la felicitación no es por méritos propios sino por las obras de Dios. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El tabulón, el Señor, me ha hecho un buen regalo. Qué mayor regalo que dar a luz al mismísimo Dios. Es que va casando todo. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Es algo impresionante y yo creo que verdaderamente para meditar y para sacarle jugo. Lo digo porque nosotros, sobre todo los bautizados, debemos vivir del Antiguo Testamento. O sea, ¿cuántas veces decimos yo el Antiguo Testamento no lo entiendo y el Nuevo sí? El Nuevo no se puede entender si no se tiene como base todo el Antiguo Testamento porque eso es lo que tenía la Virgen María. Y eso es a lo que viene Jesús, a dar plenitud al Antiguo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Testamento es muy difícil que podamos entender el Nuevo. Y como nos están haciendo señas, Javier, de que nos quedan cinco minutos, yo no quiero terminar este programa sin leer unas palabras de la exhortación apostólica Verbum Domini. Es una exhortación apostólica del año 2010 del Santo Padre Benedicto XVI que está dirigida al Episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos. O sea, a todo el mundo. Es decir, a todos. Sobre la palabra de Dios. Y dice así, estoy en el punto 28, no lo voy a leer todo porque no da tiempo, pero voy a leer lo interesante, bueno, lo interesante es todo, lo que nos interesa para este programa. Dice Benedicto, deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. O sea, lo que usted ha dicho. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. Ah, o sea, que estaba usted bien inspirada. En este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra, el Magnificat. Un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Qué bonito. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Y ahora viene ya la bomba de las bombas. Ah, por ella. En boca de San Ambrosio, que nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al verbo de Dios en sí mismo. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Dios, dice San Ambrosio, en cuanto a la fe en cambio, Cristo es el fruto de todos. Y termina diciendo, así pues, todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Bueno, no, o sea, no podía usted justificar su actuación en este programa mejor que con estas palabras. Claro, entonces, qué importancia de no perdernos en tantas cosas y de ir al grano la palabra de Dios y los sacramentos de la iglesia. Eso es lo que necesitamos para, bueno, pues para ser verdaderos cristianos. Palabra de Dios y sacramentos. Bueno, y hombre, y para, como dice, el que a bien, dice, honra se merece el que a su progenie se parece, ¿no? Pues eso. Hacer lo que hacía la Virgen, ¿no? Claro, entonces, en la medida en que nos llenamos de la palabra de Dios, en que entramos, en que tomamos familiaridad con la palabra de Dios, pues, ¿qué saldrá de nuestra boca? A ver qué decía San Ambrosio, que me ha gustado lo de San Ambrosio. Si en cuanto a la carne solo existe una madre de Cristo, en cuanto a la fe en cambio, Cristo es el fruto de todos. Pues no, vamos, no se me ocurre que pueda haber mejores palabras para acabar este programa, donde hemos visto como la Virgen en el Magnífica, me ha gustado eso que dice usted, sale por su boca y dice, si uno lo que lee son revistas de estas de… Claro, si uno lo que está leyendo todo el día es el hola o lecturas o el… o me digo cualquier revista, no es por nombrar una en especial. Pues sale eso. Pues lo que le sale es, pues, los quince matrimonios que ha tenido fulanito o la casa estupenda de menganito o tal. Si uno lo que está leyendo todo el día es porquerías, pues lo que sale por su boca es porquerías. Está claro. Claro, y si uno lo que está leyendo todo el día es la palabra de Dios, pues al final lo que sale por su boca… Que es lo que le pasó a la Virgen y por eso me arrepiento de haber dicho que el Magnífica se lo inventó de la nada a la Virgen, porque no es cierto, como ha demostrado doña Beatriz Ozores, y ha rellenado mi ignorancia enciclopédica. Muchísimas gracias, doña Beatriz Ozores. Gracias. Tenemos que seguir, porque claro, después del Magnífica siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas. Entonces, usted vendrá aquí a otro programa y nos lo irá contando. Muchas gracias, doña Beatriz Ozores, por estar en nuestros estudios. Y a todos ustedes, queridos amigos, muy agradecido por su atención, decir que dentro de pocos días nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. ¡Gracias!